El día de hoy vamos a poner a prueba un video de internet En donde nos enseñan una ingeniosa forma para hacer un dispositivo Para medir la carga de las pilas o baterías A partir de un cargador universal Esto está muy interesante Solo esperemos que en realidad funcione Sea cierto Y sin más, empecemos Para empezar tenemos un cargador universal Ahí está Ahora vamos a retirar el tornillo Cortamos ahí como en el video Ahora calentamos esta parte para retirar el cable Y ya está, ya hemos retirado los dos cables Ya lo soldamos Ya quedó lista esta parte Colocamos Acá medimos A qué distancia vamos a hacer el agujero Y tenemos que hacer un agujero Más o menos a esta altura Y ahí está Ya hicimos el agujero Hacemos pasar el cable Y ahí está Ya lo acomodamos en su lugar Retiramos estos cables sobrantes El otro también Ya está Ahora sí Colocamos esto acá Colocamos el tornillo Ahí está Lo siguiente que vamos a trabajar Es el cable coxial Cortamos un pedazo de cable coxial Otro pedazo de igual tamaño Otro pedazo de igual tamaño Y ahí está Ahora pelamos Ya tenemos los dos Ahora también el otro lado Solo un pedacito nada más en este lado Vamos a pelar Vamos a pelar Y ahí está Ya tenemos estos dos pedazos Estañamos Soldamos Así es como nos ha quedado Así es como nos ha quedado Ahora le vamos a agregar Silicona en esta parte Ahí está Al otro lado también Y ya lo tenemos listo Ahora solamente queda probarlo Y ver que tanto funciona esto Así es como nos ha quedado La verdad tiene muy buen aspecto Y aquí ya tenemos estas pilas Y también una batería Vamos a usar esta pila Que no tiene carga Y ver que es lo que pasa Y debería salir La cantidad de batería Que tiene esta pila O sea De repente Aquí una barra Dos barritas O tres barritas Pero no aparece nada Esta pila en sí No tiene carga Vamos a usar ahora Una pila que sí tiene carga Y ver que es lo que pasa No sucede nada Ahora vamos a usar Una pila grande Y vamos a ver Que es lo que pasa No sucede absolutamente nada Y por último Vamos a probar En la batería Y vamos a ver Que es lo que pasa Y como pueden ver Con batería de 9 voltios Si llega a funcionar Y ahí nos está mostrando Que tiene la carga llena Ahí salen las cuatro barritas Ya lo pusimos a prueba Y como ustedes han podido ver En el caso Con las pilas No llegó a suceder Absolutamente nada Pero en el caso De la batería Que tiene 9 voltios Si llegó a funcionar Dale like si te gustó Suscríbete Para volvernos a encontrar Y yo soy Alteshaga Y conmigo será Hasta la próxima Chau chau